No llegaré No llegaré a vos y yo Pacheco, yo estoy cansado Ya no puedo caminar Oye, Pacheco, yo estoy cansado, caballero Ya no puedo caminar Me duele la cinturita Esto a mí me va a matar Cuando llegaré Cuando llegaré a vos y yo Cuando llegaré al vos y yo Cuando yo llegue al vos y yo Mi Guajira ya me espera Cuando yo llegue al vos y yo caballero Ay, mi Guajira ya me espera Es una trigueña, mamita Ay, no es una morena Cuando yo llegaré Cuando yo llegaré Cuando yo llegaré a vos y yo Cuando yo llegaré al vos y yo Con besa, Pacheco Pacheco Eh, Andoa Eh, Andoa Eh, Andoa Eh, Andoa Eh, Andoa Compensa, Lloney, compensa ¡Aboa, boa! ¡Aboa, boa! ¡Aboa, boa! ¡Aboa, boa, boa, mamá! ¡Aboa, boa, boa! ¡Ay, mira bien que mi vagina! ¡Qué bien, qué buena está! ¡Aboa, boa! ¡Aboa, boa, boa, boa! ¡Ay, mira qué bueno, cosa buena! ¡La cosa se pone a acobar! ¡Ahora que la luz se marchó! ¡Ahora le quiero cantar! ¡Ahora que es fuerte, caro, caballero! ¡Ahora le quiero cantar! ¡Aboa, boa, boa! ¡Ay, mi canto no está mal en todo! ¡Aboa, boa, boa, boa! ¡Aboa, boa, 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 boa! ¡Aboa, boa, 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 coa, caballero! ¡Ahora la rumba ya está por empezar! ¡Aboa, boa, 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 boa! ¡Ahí se acaba la rumba, caballero! Para componer un son se necesita un motivo Y un tema constructivo y también inspiración Es como hacer un sazón con todos los ingredientes Ahí tienes que ser paciente si no se te va la mano Y el bailador que no baila no puede gozar hermano Óyelo bien Para componer un son se necesita un motivo Y un tema constructivo y también inspiración Cuando tengas el motivo Adjudícalo con el tema Así con ese sistema Nunca fallarás hermano Ahí luego dale inspiración Y sentimiento cubano Óyelo bien Aplícalo con el tema Y tú verás lo que es el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Ay pero con retina un poquitico de ajíaco Así se compone un son Por los meneitos que es sabroso Así se compone un son Así se compone un son Así, así se compone un son Así se compone un son Y tú verás lo que es 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 lo Y mira como dice 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 Así se compone un son de lo más sabroso Así se compone un son Yo vengo de monte adentro nena yo si tengo sabor Así se compone un son Y mira como dice En Panamá o en Borinquén Silven para estar parado Las esquinas son, 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 iguales de todos los lados Encuentras del mismo ponte Encuentras del mismo ponte que tanto perro ya usamos Las esquinas son, 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 iguales de todos los lados Las esquinas son, 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 Oye, y en Panamá los Borinques son las mismitas Son, 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 iguales en todos lados Yo compré unos cigarrillos, mi hermano, y me lo han tumbado Las esquinas son, 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 iguales en todos lados Una diversión es ver los pollos y su caminado Las esquinas son, 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 iguales en todos lados El perro de la vecina tiene el zapato un virado Las esquinas son, 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 iguales en todos lados Ricky Ricardo en su coche, el milagro no se mata Las esquinas son, 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 iguales en todos lados ¡Ey no más! ¡Ey! ¡Ey! Las esquinas son, 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 son Sound, son, son, son Las esquinas son, 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 son Sound, son, 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 azote en todos lados ¡Ey! Son y son y son, las esquinas son y son y son, el bochinche, son y son y son, las esquinas son y son y son, el comentario, son y son y son, las esquinas son y son y son, 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 son y son y son y son, son y son y son y son, son y 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 son Gracias por ver el video.